Estuvimos recién hablando con el Consejo Directivo, la idea también es colaborar y más allá de la colaboración directa que podemos hacer del sindicato la idea es ofrecernos como un punto para recibir donaciones para ayudar al Chanico Navarro, para que tenga continuidad en principio y también de alguna manera si podemos ayudar a otros merenderos tal cañadón, hay otros merenderos más me parece que es nuestra obligación moral aportar desde nuestro lugar en lo que podamos, así que los que quieran hacer donaciones también pueden traerlo al SOEME donde van a ser recibidos y después vamos a aportar a cada uno de los merenderos ¿La colecta va a ser alimentos no pereceros? ¿En qué horario se pueden acercar? En el horario que estamos acá, administrativo, o sea de 8 a 1 y de tarde después de las 18 horas hasta las 20 horas